pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy Draco y hoy les traigo les presento este ratón o este mouse mejor dicho de la marca VCT-SYNC son las series elotes de esta araña tarántola como quieran llamar y el modelo es el T90B en la caja es compactito es chiquito pero es un ratón gamer para los que quieren dedicarse a los shooters en la computadora y bueno pues aquí está la caja para que la vean el modelo para que lo vean ahí lo reclamen a no es cierto el modelo pues es un ratón básico vamos a ver la caja y bueno pues tiene cosas particulares vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente pues lo que me gusta pues si se dan cuenta el empaquetado pues no es la gran cosa no es un ratón de gama baja pero tampoco es un ratón de gama alta porque pues hay de precios ratones que te puedes comprar gamers hablando de los gamers pues desde 200 pesos hasta ups me puedo elevar hasta arriba de los dos mil tres mil pesos no este ratón no este sencillo me agrada porque tiene su cable estrenzado no es como el que viene comúnmente comúnmente perdón de plástico este ya viene trenzado con mayor protección es un trato usb se ve bien el cable está un poquito largo para que pues no tengas problemas con la distancia de tu consola la envoltura sencilla como cualquier envoltura este no es de que llame la atención y bueno aquí puedes ver cómo se ve el ratón fascinante los dedos se ve es enorme quiero decir que si es un ratón no muy común es para manos grandes específicamente para las mías así es y bueno pues tienen las teclas que son te ayudan en la primera de la derecha es de los tiene luces las otras dos son de avances y bueno aquí vemos que tiene otra tecla para para los dpi una tecla para el doble disparo su rueda del rat del ratón la que lleva comúnmente en medio con los verán más adelante con foquitos bueno aquí también tiene una cinta pero más adelante les hablaremos de eso y bueno aquí está la parte de abajo y estoy probando los botones vean cómo me queda exactamente mi mano me queda cómodo soy de manos grandes porque juego básquetbol y aparte de tocó un instrumento musical que necesita requiere tener las manos grandes o te desarrolla las manos grandes vamos a ver para que vean y bueno eso es lo que les decía aquí tiene unas pesas unos unos tornillos que pesan y bueno aquí también hay que quitarles el plastiquito no me dado cuenta se lo quitas vean y ahí queda la base del ratón para un mejor funcionamiento no lo que den sus bases desde deslizamiento un poquito mejor entabladas y bueno aquí está lo que les mencionaba tiene como que sus pequeñas pesas vamos a llamarlas así me cuesta un poquito de trabajo sacarlas porque pues nuevo y luego en esta parte tan chiquitas pues si me cuesta trabajo sacar parecen balas hasta salió volando una por ahí y bueno pues esto para qué sirve se preguntarán algunos pues bueno a veces en algunos disparos en algunos juegos de disparos es muy demandante la precisión en especial si eres un sniper una persona que te gusta estar con la mira muy frija muy precisa entonces esto te ayuda a tener ese control del ratón que no se te vaya no se te deslice tan fácilmente como un ratón o un mouse cualquiera que usas normalmente eso te da la precisión de que debe estar pesado o tener cierto peso no tú se lo vas graduando como tú quieras ahí vemos el modelo la marca y bueno pues aquí está el mouse y esto es lo que vamos a ver en las pruebas con las luces ya conectado vean qué fantástico se ve con este cambio de colores de rojo logotipo de la araña de celotes y aquí bueno con el botón que les está cambiando las las luces el color no es la gran cosa no es como un ratón como les sea como ya de los caros que puede estar cambiando de colores tipo rgb bueno si es rv rgb perdón de verlo se me trae se me lengua la traba y bueno pues aquí nada más para que vean las funciones no el dpi para el desplazamiento del del puntero en la pantalla y bueno pues eso nada más así como que no se para que una pequeña vista de lo que es ya conectado este pequeño ratón con estas luces para aquellos que son gamers y bueno se están iniciándose muy buen ratón lo recomiendo mucho yo soy draco nos vamos a la próxima y